Mujer, te busqué en el cielo azul, y te encontré en una estrella, tan brillante y tan bella, y al ver tu luz, exclamé, eres bella como flor, me ha hechizado tu olor, y desde hoy tú serás mi único y más grande amor, amor de mi primavera, pues eres tú la primera que entró en mi corazón, como la sangre que corre y llega hasta el manantial de este mar de pasión, y te amo, y te adoro, como el más grande tesoro que el cielo azul me otorgó, ay estrella luminosa, del cielo la más hermosa, y te hago, y te hago tan dichosa, con besos me has dicho tú, besa pues al caballero, que te dio su amor entero, dulce princesa adorada, y los dos en sola almohada, gocemos, gocemos hasta el amanecer.